...así es como nace un sueño y así como se lleva a cabo... ...poco a poco, con paciencia y cuidando los detalles es como sale adelante... ...pero antes del gran momento, un poquito de ayuda divina no viene mal... ...los últimos retoques antes del gran momento que llevan esperando años... ...la inauguración del restaurante peruano Inca Chicken... ...un negocio hecho con mucho esfuerzo por y para la familia... ...lo habíamos hecho siempre pensando para nuestra familia y para nuestros hijos... ...especialmente, lo tendrán ellos cuando el día que dejan será para ellos también... ...esperemos mantenerlo como siempre, como siempre hemos sido unidos... ...esperemos que siempre sea en avance, siempre unidos también. Situado en la vía palestro a pocos metros de la estación de Termini... ...Inca Chicken abre sus puertas para acoger a peruanos y no peruanos... ...dispuestos a disfrutar del pollo al más pur estilo tradicional del Perú. Vamos a ser especialistas en puertas alabras a peruanos... ...eso sí, vamos a tratar de hacer mejor... ...la mejor presentación del plato peruano... ...está tenemos un local muy bonito que hemos tratado de hacerlo... ...los aticuchos... ...hacer la papa rellena... ...el rachi... ...el tipo peruano de la tripa... ...y después vamos a ser un poquito así acompañados... ...especialmente, es cierto, la vizteca, la maruchita... ...un restaurante que trae el sabor del Perú... ...y de sus costumbres al corazón de Roma. Acá tenemos un pedazo de Perú... ...donde leitaremos los platos exquisitos nuestros... ...que tanto nos hacen falta. Es una cosa para... ...sobre todo para hacer conocer a los italianos... ...el mundo, ¿no?, nuestra cultura... ...a través de la comida, a través de nuestro... ...a través de la organización que tenemos nosotros también. Ese gran día lo compartieron con grandes amigos... ...que saben el esfuerzo que han puesto detrás. ¡Multo pelo! ¡Complimenti, eh! ¡Belísimo! ¡Multo pelo! Falto de buen gusto. La entrada también, la acolencia también... ...lo vamos a ver acá a los señores. Grande amica de Edgar... ...y de Ruisa... ...y de Alessia... ...que hay... ...gratantes... ...fantásticos... ...yo les auguro... ...el máximo de la felicidad... ...y del suceso. La decoración ha sido algo muy importante... ...para Inca Chiquen. ...el pollo será la especialidad... ...pero no intenten descubrir... ...porque está tan bueno. Es secreto. Y es que han traído este horno desde el Perú... ...para que los pollos sepan igual que en casa... ...y aunque acaba de empezar... ...la voz se ha corrido... ...y el Inca Chiquen ya es famoso. Hemos escuchado... ...el Pozo Villa... ...vamos a venir a... ...vamos a ir al restaurante... ...que está por acá... ...por palestro... ...a comer... ...el pollo a la brasa... ...que es lo... ...más rico para nosotros... ...que estamos acá. La causa... ...la causa bien rica. Pero lo más importante... ...es que han conseguido llevar a cabo... ...el sueño del restaurante Inca Chiquen... ...todos juntos. ¡Gracias!